Bueno, vamos a ir comenzando, agradeceros vuestra presencia, si pensáis que hoy hace mal día, a partir del fútbol parece que va a ser mucho peor, así que habéis elegido un buen día para venir, solamente dar la bienvenida en nombre de la vorágine, este espacio que es lo que decimos que esta semana se hace más entre el colectivo, el sábado decíamos que hasta este domingo esto era una decisión voluntaria de nosotros estar aquí en la vorágine y a partir de ahora es una obligación moral continuar en la vorágine, o sea que os agradecemos que nos acompañéis. También vamos a empezar hoy con Paco y con Javier, una nueva experiencia que ahora ya la cuento, hoy tenemos a Paco Tawada, a Francisco Tawada, al que seguimos desde que nació la vorágine, algunos lo hemos seguido ahí de cerca, y a Javier del Desvelo, editorial ya de la casa absolutamente, a ver esta semana se ha tomado el espacio, esta semana estudio casi. Me podéis comprar si queréis. Sí, sí, sí. ¿El editorial o a ti? Yo soy el bonus. Bien, bueno, no sé, no sé, vamos a negociar. Si quieres, no es obligatorio. La pregunta que vamos a empezar hoy es que hemos decidido ser más españoles que nadie y a partir de ahora, este mes, todas las personas que pasen por aquí invitadas van a recibir de regalo nuestra joya incomprendida. Esta es la rubina editorial de la vorágine, lo sacamos el año pasado, invertimos los pocos ahorros que teníamos, es una crítica maravillosa al concepto rancio, casposo de España, que os sonará que estos días ha tenido algún éxito. Es un poema visual de Gonzalo Escarpa, es una joya. Entonces, Paco, por fin España está en tus manos. A mí, a ti por tu continuidad, por insistencia. Me ha hecho mucha ilusión. Bien, bien. Además lo voy a leer. Entonces, este web va a ser el mes de España en esta librería, pero de la nuestra, de la que nos da la gana y no de la que nos quiere imponer. Así que os agradezco muchísimo y muchas gracias a los grupos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, y la gente de la vorágine por acogernos en lo que dice Paco, que es nuestra casa, que es cierto. Y gracias a ustedes doblemente por venir a la presentación y por venir en un día como hoy tan santanderino. Nosotros, bueno, creo que somos la primera presentación que se produce aquí después del nuevo gobierno y del post-riverismo, así que estamos en un clima social y político bastante, bastante curioso, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo me llamo Javier Fernández, soy editor, tengo un proyecto que se llama El Desvelo Ediciones de hace 10 años. Hacemos los tres géneros clásicos de literatura, narrativa, poesía y ensayo. Hoy hemos venido aquí a presentar Jerónimo de los Paracaidistas, que ahora explicaré el sentido del título, que entra dentro de nuestra colección de narrativa. A mi derecha está Francisco Taboada. Francisco Taboada es de Bilbao, pero vivo en Residence en Andrés desde hace bastante tiempo, en Cantabria. No lo he dicho con segundas, ¿eh? Nació en 1957, espero que tampoco te moleste que diga el dato. Es escritor y pedagogo, ha sido profesor de didáctica del pensamiento en la Universidad del País Vasco y también, y ahora viene una larga relación, albañil, viajante de comercio, encuestador, librero, restaurador de muebles, barman, cuidador de ancianos y una experiencia laboral variopinta que refleja con humor en su obra literaria, como la que traemos hoy aquí. Taboada es autor de los libros de poemas Garbanzos, publicado en 1979, Palabras dactilares, publicado en 2011 y Frontera de carne, publicado en 2015. También tiene una obra de teatro, El Maestro, publicada en 2012, y las novelas Memoria de Joseph Pez de 2016, La cosecha de 2012 y El pozo séptico de 2015. Esta es tu octava obra, ¿no?, la que presentamos hoy aquí. Ha colaborado en revistas y periódicos con relatos, artículos y reseñas, entre ellos están El Correo, El Mundo y El Diario.es. Bueno, Jerónimo, no sé si lo vas a explicar tú, pero el título de esta colección de relatos, porque es una colección de relatos de una extensión variada, pero algunos de ellos bastante largos, concretamente son diez, se titula como uno de los relatos, ¿no? Jerónimo es el grito que daban los paracaidistas del ejército norteamericano, concretamente del Regimiento 501, antes de saltar del avión. Y es un grito que se da para infundirse ánimos, ¿no? Y aquí viene un poco el intríngulis de la referencia y también del título y de la obra. Este acto lo hemos presentado como una referencia a la crítica social. Y yo creo que este es un dato muy importante de los relatos que escribe Paco, que están muy imbuidos en la vida misma, ¿no? Hay relatos sobre la mujer, hay relatos sobre el mundo del trabajo, hay relatos sobre la relación de amistad, la infancia, la relación con los padres. De esto va a hablar mucho mejor el que yo. Simplemente quería deciros que en la típica frase hecha de si la realidad supera la ficción, yo creo que en este caso, como en otros casos, porque yo creo que es al revés, la ficción no es tanto que supere la realidad como que la mejora. La realidad social, que se puede leer en una novela, en una colección de relatos, la ficción, digamos, que la ordena, que es lo que nosotros no podemos hacer en nuestra vida cotidiana. La realidad nos atropella y es caótica por definición. El escrito lo que hace es tomar ese material humano y ordenarlo como no podemos ordenar nosotros en nuestra vida. Y no solamente lo ordena, sino que lo hace de una manera bella. Paco es un gran escritor. Sé que soy juez y parte en esta historia, pero tengo que decirlo. Lo escribe muy bien. Tiene una manera de contar cosas y las cosas que cuentan que a mí me encanta. Y yo creo que el lector de este libro va a pasar un buen momento y se va a sentir muy identificado por muchas circunstancias. Es un libro duro también. Retrata una realidad social dura, como es la realidad. Y lo hace de una manera, yo creo que no exactamente cruda, sino compasiva con los personajes que retrata. Me gusta mucho cómo escribe, puesto que no es un autor invasivo, no es un narrador que le está diciendo continuamente al lector que soy yo el que ha hecho esto. Y mirad esta maravilla que he escrito. Es como los árbitros de fútbol. Se queda atrás y deja que el cuento envuelva al lector. A mí eso siempre me ha gustado mucho. Lo cual es un arte, en cierto modo. Ser sencillo, transmitir ideas, contar una historia y contarla de una manera efectiva y bella, es una cosa muy difícil de hacer. No voy a hablar más. Voy a dar paso a Paco, que él va a hablar de su propia obra, mucho mejor que yo. Bueno, pues gracias por venir. Gracias a la vorágine, una vez más. Y yo, como ya me conocéis, lo que suelo hacer es leer un texto que preparo para la ocasión, ¿no? Porque orador no soy muy bueno y prefiero leer y tal. Espero que se os haga ligerito. Jerónimo de los paracaidistas es el resultado de un largo proceso de redacción, corrección y actualización de textos. Porque un libro de relato se dilata en el tiempo y más cuando se trata de una colección, como en este caso. En Jerónimo de los paracaidistas hay historias que escribí exclusivamente para este libro y otras que nacieron hace más de 30 años. Ahora no es tan difícil publicar relatos cortos, pero antes era un género infravalorado y resultaba complicado ablandar a los editores, empeñados en que todo fuera una novela. De hecho, mi libro anterior de textos breves, La cosecha, se llamó por este motivo Novela de Relatos, falseando en cierto modo la independencia de cada uno de los textos. Para poder sacar adelante mis relatos durante muchos años me vi obligado a resumir, cortar o dividir en fragmentos textos que merecían otro tratamiento. Fueron muchos los que se sacrificaron para poder publicarlo en medios de comunicación, revistas o periódicos donde por necesidad de espacio apenas podía meter un par de folios. De este modo fui llenando un archivo de ordenador que contenía cientos de relatos con varias versiones de cada uno hasta que se convirtió en algo imposible de controlar. Para trasladarlos de un ordenador a otro cuando compraba uno nuevo me acostumbré a agruparlos por materias, niños, mujeres, albañiles, viajantes de comercio. Hace varios años intenté reunirlos todos en una novela larga plagada de historias, pero fracasé porque estaba haciendo lo mismo de siempre, despreciar los textos, maltratarlos en busca de una unidad forzada. Hace dos años en una revisión rutinaria comprobé que muchas historias eran la misma pero vistas desde diferentes ángulos y así surgió este libro. Fue algo natural, como si al final cada relato hubiera encontrado por afinidad su propio contenido. No se parece nada a lo que he publicado con anterioridad. Hay menos ficción porque he querido desnudarme más. Supongo que es cosa de ladazo que ya no me quedan ganas de ocultar nada. Por este motivo el libro me retrata y si tuviera que resumirlo en pocas palabras diría que Jerónimo de los Paracaidistas es un libro de relato sencillo, lleno de cicatrices, moldeado por el tiempo. Mi mayor preocupación a la hora de corregirlo y ponerlo a punto para esta edición ha sido no interferir en unos textos que ya tenían vida propia. No machacarlos, dejarlos en paz, quitarme un poco de medio y no entorpecer su desarrollo. Ante todo he pretendido contar historias, narrar el presente y el pasado cercano de un modo claro y directo, huyendo de la retórica recreativa que con frecuencia enmascaran la realidad y funciona como una trampa para el pensamiento. Nada del tipo la humanidad ya no tiene cura, el mal está demasiado extendido, hay que amputar, cauterizar y apañarnos con el muñón escaso que nos quede. O sea, eludir en todo momento lo depresivo que paraliza la acción con frases alambicadas de filosofía barata que son sólo un puro entretenimiento de la mente que sólo consigue el reinicio desesperante y machacón del mismo sistema de valores. Palabras elevadas que no miran de frente a los problemas y sólo sirven para el regodeo del escritor y que despistan a los lectores. Porque no hay que olvidar que vivimos malos tiempos. Me da la impresión de que últimamente todos hemos sido desplazados a la periferia de la realidad, centrifugados por ella, como si el mundo pudiera prescindir de nosotros. Es una sensación extraña e inquietante, propia de la gente irrelevante que se siente invisible. Además parece como que estamos esperando algo. Ojalá yo supiera que estamos esperando, si lo supiera lo diría. Los personajes de mis relatos tampoco saben gran cosa. Apenas consiguen vivir, medio aturdidos, a la defensiva, huyendo hacia sí mismos porque no les queda otra alternativa. Corren hacia adelante porque correr hacia atrás es más complicado, se tropieza con más facilidad y correr hacia el pasado no tiene sentido para ellos. El tiempo está de su parte si continúan en movimiento. Hacen cosas, dicen cosas, ni callan ni otorgan. Viven al pie de la letra, como decía Alejandra Pizarro. Tenemos en primer lugar, y ahora voy a hablar de los relatos, de los diez, tenía un poquito de paciencia. Tenemos en primer lugar abriendo el libro a un niño pequeño que vive de su padre borracho y maltratador. Le pega del mismo modo que se pega a sí mismo, por desesperación, porque está fuera de quicio siempre, y el niño busca refugio en unos vecinos que no pueden ni quieren ayudarle. Todos tienen problemas propios que les impiden empatizar con los demás. Viven demasiado pendientes de forjar la coraza que los protege a ellos. Por eso Angelito se convierte en el imaginario rico detectible. Un intrépido investigador que con la ayuda del inspector Velázquez busca pistas que le permitan comprender la vida que le rodea, le dando rienda suelta a su curiosidad, permanecer el mayor tiempo posible lejos de su padre. Tiene que madurar a marchas forzadas porque ya no puede permitirse el lujo de seguir siendo niño. No en esas circunstancias, aunque sospecha que ser mayor tampoco le va a facilitar las cosas. Vive al minuto, al segundo, con intensidad, esa es su redención, crecer interiormente para salvarse. Este relato habla del presente y de mi pasado. Siempre asociaré la infancia con la violencia. Cuando yo era niño, los adultos nos pegaban constantemente, era una costumbre. Aunque en mi casa no me maltrataban, más bien lo contrario, tuve unos padres fabulosos. Asistí a la Escuela Nacional, donde cantábamos a primera hora el cara al sol con el brazo levantado, y los profesores fascistas nos molían a palos a la menor oportunidad. Lo mismo que va a pasar dentro de poco. Había palizas, puñetazos, sangre y lágrimas suficientes para llenar una piscina. Huir de aquellos monstruos usando la imaginación era el único modo de sobrevivir. En mi clase de párvulos teníamos un único juguete, una caja de tacos de madera sacada de la carpintería del barrio. Era genial. Así resultaba facilísimo viajar a cualquier parte. Hacíamos castillos, fuertes del oeste, ciudades laberínticas, paisajes fantásticos donde nos desenvolvíamos con soltura. Con el paso de los años he visto cómo a los niños se les han ido arrebatando los recursos para desarrollar su imaginación, para defender el territorio de la infancia. Demasiados juguetes, demasiadas cosas y poca sustancia. Es como si les hubieran cortado las piernas y no pudieran correr. Soy pedagogo, vigor rodeado de maestros y educadores, y se habla constantemente del aumento exponencial de trastornos infantiles graves, de que la escuela se ha convertido en un campo de batalla. De que esos niños acorralados estarán en el futuro demasiado aturdidos para reaccionar. Porque de eso se trata, de evitar desde la infancia que existan individuos con capacidad de respuesta. Como decía Baudrillard en Cultura y Simulacro, comparando esta sociedad con un gran parque de atracciones, decía lo imaginario de Disneylandia, no es ni verdadero ni falso. Es un mecanismo de disuasión puesto en funcionamiento para regenerar a contrapelo la ficción de lo real. De generación de lo imaginario que traduce su irrealidad infantil. Semejante mundo se pretende infantil para hacer creer que los adultos están más allá, en el mundo real, y para esconder que el verdadero infantilismo está en todas partes, y es el infantilismo de los adultos que vienen a jugar a ser niños para convertir en ilusión su infantilismo real. Yo creo que la sociedad está fracasando con la infancia porque no ha logrado salir de ella, y los pretendidos adultos sólo son niños malcrecidos a los que es facilísimo asustar. Con tanto miedo no puede haber un futuro que merezca la pena. En rico detective he intentado insertar el niño que yo fui en el presente actual, pero ese niño está extendido, es el personaje y también el narrador. Un narrador cómplice, que se cree la historia, que se ocupa de mantener al personaje en su ficción, que está de su parte. La imaginación desbordada que yo tenía entonces traspasada a una sociedad como la de ahora, tan compleja y acomplejada. Los paisajes de mi infancia en un mundo de tortugas acorazadas, con pies, manos y cabeza escondidas, retraídas y a la defensiva. Angelito no es así. Angelito aprende y actúe, es un héroe de TVO. De hecho el nombre de rico detective lo saqué de unos TVOs que yo tenía de niño, TVOs que no he encontrado por ninguna parte y tampoco internet lo menciona, lo cual me tiene bastante intrigado, parece como que no hubieran existido. El segundo relato, 98 baldosas, incide en el tema del primero, aunque en el mundo adulto y con un enfoque diferente. Aquí el narrador es el protagonista, Quique, un albañil que trabaja con su hermano Rafael en un medio rural podrido de corrupción urbanística. Quique se protege de la realidad creando un mecanismo de defensa automático que se activa ante la inmoralidad. Lo que está bien y lo que está mal no son para él opciones del pensamiento, algo que resuelve en la mente, sino una reacción física, visceral, incontrolable, que le obliga a rechazar de plano lo que es a todas luces incorrecto. Sabe que la mierda se pega y cuanto más tiempo permanezca hundido en ella disminuyen sus posibilidades de sobrevivir. Mantener un mínimo de ética es imprescindible, no todo vale, por muy acosado que se encuentre. En otros tiempos Quique se defendió con violencia, violencia que se volvió en su contra, pero se ha ido sofisticando hasta encontrar en el alojamiento y el desapego una solución. En sus ratos libres Quique lea a Corman McCarthy porque quiere distinguir entre lo bárbaro y lo salvaje. Para mí Quique es un símbolo, un prototipo del ser humano que se está fraguando en este medio hostil que habitamos. Un individuo al que ya no le sirven los argumentos porque se le ha mentido, engañado y manipulado en exceso, lo que ocasiona un comportamiento de animal evolucionado que antes de saber reacciona, enseña las garras, advierte del ataque inminente para evitar el enfrentamiento directo. Una evolución lógica pero con el peligro que representa, ya que también es una involución, un retroceso, un quiebro nocivo en la armonía social. Es uno de los temas que a mí más me preocupan. Cómo actuar desde el alejamiento, cómo ser parte de una comunidad sin permitir que el exceso de contacto con los demás me anule como individuo, cómo encontrar un equilibrio entre la necesaria soledad del escritor y la relación con los otros. Porque si bien el niño de rico detective tiene una parte de mí, el albañil de 98 baldosas soy yo. Esas manos son las mías y esa mala leche también. He trabajado 20 años como albañil y constructor. He vivido en medio de esa corrupción urbanística, viendo por todas partes esos tejemanejes, todo ese dinero flotando en el balde de mierda en que se ha convertido este país. Ser independiente y ser un restaurador solitario no me ha convertido en inocente, sino en marginal con un toque amargado. Escribir sobre ello me redime, pero no me excusa. Por eso 98 baldosas es un retrato desencantado y a la vez esperanzador, una combinación muy contemporánea, una de esas paradojas inocentes que reflejan mi deseo de mejorar la realidad. Esto queda más claro en el tercer relato, si ella muere de madrugada, donde la inocencia es un arma de doble filo. La inocencia se pierde y si hay suerte tal vez se recupera al final. En este relato encontramos un hombre con mucha historia a sus espaldas, un anciano octogenario rodeado de parientes, hijas, yernos, nietos y bisnietos, que tiene que desenvolverse en medio de una situación dramática. Su mujer acaba de morir después de una larga enfermedad. Los últimos años los vivieron los dos alejados del mundo y al regresar a la sociedad solo y sin ella comprende que el mundo ha cambiado y la conclusión más evidente es que la gente está cada vez peor de los nervios. Todo el mundo se atiborra pastillas, parecen crispados, desencajados y enloquecidos. Mientras él entierra a su mujer parece estar asistiendo al entierro de la sociedad al completo. Todo se descompone a su alrededor y el único alivio que le queda para comprenderlo, los libros de su vasta biblioteca ya no le sirven porque apenas consigue leer. Viene en su ayuda su bisnieto, un chaval que necesita dar el salto final que lo saque de una infancia sobreprotegida y establece con él, gracias al afecto, una alianza que nunca tuvo con sus hijas ni con sus nietos. Esa conexión une a dos generaciones tan distantes en busca de la claridad de objetivos perdida. Lo humano es aquí una esperanza incuestionable. Si ella muere de madrugada habla con humor y cariño el desamparo de los ancianos ante la vida que los desborda y los supera. Su tiempo ha pasado, lo único que les queda por hacer es mirar, contemplar la existencia humana con perspectiva y despedirse. Pero existen diferentes modos de mirar y también de marcharse. Joaquín, el personaje principal, siempre ha sido un hombre pasivo, retraído, pero ahora encontrará una manera de hacer productiva la alianza con su bisnieto. Los dos se parecen y debajo de su apatía esconden la valentía suficiente para tomar las riendas de su vida. No se resignan, pelean, están vivos. Al principio son personajes planos y sin relieve, pero gracias a un impulso interior se dimensionan, crecen, adquieren entidad propia y se diferencian del grupo. He trabajado como cuidador de enfermos y ancianos más de 15 años y he conocido a grandes personas agazapadas tras el anonimato y la pérdida de facultades. Cuidé durante dos años a un hemipléjico que sufrió un derrame fatal en el que estirparon una cuarta parte del cerebro. No hablaba, sólo decía sí, no y pequeñas cosas. Cada vez que conversábamos, porque el cerebro que le quedaba funcionaba a tope, yo tenía que interpretar su parte de diálogo y él confirmaba, negaba o remachaba con pequeñas cosas. En una ocasión hablamos toda la tarde sobre los siete pilares de la sabiduría de la Ores de Arabia y comprobé que sus reflexiones sobre el libro eran más profundas que las mías. Leyendo sus ojos, el balanceo de su mano sana, sus cabeceos, descubrí cosas que hasta entonces se habían escapado a mi comprensión y al verbalizarlas en su lugar se esclarecieron. Fue toda una lección de humanidad y de literatura. Un caso diferente mucho más duro ha sido la década larga cuidando a una mujer mayor con Alzheimer, porque es de mi familia y porque esa es una enfermedad incalificable. Por respeto no quiero hablar demasiado del tema, tan sólo decir que cuidar a una persona en esas condiciones cuando el olvido y la demencia desesperan a cualquiera es un ejercicio de fortaleza para todas las personas que están a su alrededor. Se aprende mucho de la enfermedad, cuidar a otros forma parte de la vida actual más que nunca y bastante de lo que se dice no es verdad. Somos legión los que estamos ahí, sobre todo mujeres pero también hombres, y que haya cuatro desalmados y muchos ricos que incrementan su riqueza con sus inversiones en residencia de ancianos, no invalida el trabajo diario de mucha gente. Espero que los cuidadores profesionales se revelen en serio, que exijan sueldos decentes, muchos son inmigrantes, a ver si la sociedad en su conjunto se hace cargo de la situación. A mi entender, la privatización de los cuidados de los enfermos como de la sanidad en su conjunto es inmoral, indecente y ojalá algún día sea también ilegal. Porque hemos avanzado mucho en ideas y propuestas, pero eso no significa que hayamos asimilado esos cambios como es debido y necesario. En el cuarto relato, Reunión de la Liga, queda explícita esta realidad contradictoria y desesperante. ¿Qué sucede cuando un grupo de mujeres feministas, empoderadas e influyentes, de la élite de una pequeña ciudad de provincias, se enfrenta a un depredador sexual que se las quiere follar a todas para demostrar su poder? ¿Sirve de algo que esas mujeres hayan forjado a su alrededor, con su resistencia y esfuerzo, una vida igualitaria, cuando se topan de frente con un ser arcaico, estúpido? ¿Un tipo como aquel Stroke Kahn, que dirigía el Fondo Monetario Internacional y se quería con derecho a tirarse incluso a la camarera de su hotel? ¿O como Bestein, que dirigía el cine más indie, reivindicativo y novedoso, mientras violaba a cualquier actriz que le diera la gana? ¿En una sociedad semejante puede arraigar la justicia más elemental? ¿Qué parte de los cimientos debe mantenerse si realmente estamos empeñados en vivir en un mundo donde no exista desigualdad de derechos entre hombres y mujeres? La protagonista Ruth, dueña de una librería importante con recursos intelectuales suficientes para responder a estas preguntas, vive día a día una semana tormentosa, una cuenta atrás que desemboca en una oscura reunión de amigas que desmontará todos los argumentos. Quizás por eso este relato es el más largo del libro, 57 páginas, casi una novela corta, porque escribí la primera versión, breve, hace más de 20 años, y año tras año se han ido añadiendo nuevas preguntas, nuevas respuestas y pocas soluciones certeras. La previsión más optimista habla de igualdad de derechos entre sexos en el 2050, por decir algo, y eso en Occidente, que es solo una parte del planeta. Basta con leer ese libro tan impactante titulado King Ji Young, nacida en 1982, de Cho Nan Ho, para comprender lo profundo del laberinto. Los cimientos, insisto, la clave está en los cimientos. Reunión de la Liga, que nació como una broma cuando yo estaba en la universidad, para responder a ese azulejo de taberna que dice no podemos acostarnos con todas las mujeres, pero tenemos la obligación de intentarlo, es el resumen de miles de charlas y desasosiegos de las mujeres con las que he vivido, desde mi madre o mi hermana, pasando por las feministas de Lamia, aquí en Bilbao, con las que tuve una relación estrecha, hasta las de mis amigas o mi compañera, a quien dedico este libro. Este relato lo cuenta una mujer, siempre lo ha contado una mujer, desde la primera versión, y poco a poco se han ido añadiendo las voces de otras mujeres, reflejando los avances y retrocesos en esa causa lenta, de una lentitud alarmante y sospechosa. Creo que en este mundo nada cambiará hasta que eso no cambie. Sin embargo, existen posibilidades de cambio en todos los ámbitos, por supuesto, como la que plantea el quinto relato que da título al libro, Jerónimo de los Paracaidistas. Porque para cambiar es indudable que hay que saltar, saltar al vacío, arriesgarse, sin miedo o con miedo, pero saltar. Primero desafiar a la gravedad y tomar carrerilla. Segundo hacerse a la idea de la hostilidad del medio, el aire y la inevitable caída, enfrentarse al miedo. Tercero actuar con decisión, romper los límites, despegarse del suelo. Porque cada actuación es un salto, pero requiere una cierta planificación, por eso hay que crear realidades alternativas para sustituir una situación insoportable por otra en la que se pueda subsistir. La literatura es entonces una solución necesaria, como el arte en general, porque permite vislumbrar caminos nuevos sin tener que caminar de hecho por ellos. Porque permite la corrección, la alteración, el juego continuado del ajedrez de la mente. El personaje de este relato es un escritor y vuela en todos los sentidos, con un parapente y con un procesador de textos. Lleva toda la vida saltando, perfeccionando su habilidad para enfrentarse al vacío, cometiendo todos los errores menos dejarse atrapar. Como el indio Jerónimo, un chamán apache que prefirió saltar a dejar que lo atraparan, y cuando lo atraparon ya era tarde porque se había convertido en leyenda. Por eso invocamos un hombre a saltar, para que se abra el paracaídas y para avisarle de que vamos si todo falla. En cierta ocasión yo tuve que gritar Jerónimo y sucedieron ambas cosas. Me salvé y me hice pedazos. Jerónimo de los paracaidistas cuenta una parte de mi vida, aunque no lo calificaría de autofición o autobiografía, porque va más lejos. Está sacada de unas páginas de mi diario, las pocas que he escrito que hablan directamente de mí. Cuando me presenté a la plaza de coordinador de cementerio, o sea, enterrador, y a la vez volaba en parapente. Es curioso, pero el 95% de este relato es cierto. Sucedió como lo cuento, y nunca he escrito una ficción que lo sea tanto. Mi vida es más ficción que lo imaginado, gracias a vivir en un país que quizás sea también más ficticio que real, por desgracia, para sus habitantes. Quizás por ello, por si acaso, los nombres reales y el lugar de los hechos los he cambiado. Todo sucede en un pueblo llamado San Jorge, con resonancia República Bananera. Es un relato complejo que incluye partes de un guión televisivo, y todo se enreda para así reflejar la turbidad de esa historia que, por desgracia, tuve que vivir y que me marcó más de lo que hubiera deseado. Para no implicarme en exceso, ya que en primera persona no era capaz de contarlo bien, recordando lo que dijo Oscar Wilde, el hombre está más alejado de sí mismo cuando habla a cara descubierta, darle una máscara y os dirá la verdad, decidí que el narrador involuntario fuera mi hermano, testigo de algunos de los momentos más significativos de esta historia. Yo no sabía entonces, cuando salté, que hay varias formas de romperse las piernas. Por eso es necesario recordar que los caminos alternativos a veces conducen al desvarío y la locura. Ese es el riesgo. En el sexto relato, Pastor Belga, un psiquiatra, atrapado en safán por analizarlo todo, con los bolsillos bien llenos por la medicina privada, no es capaz de enfrentarse a un simple espejo. Vive entre ricos, anestesiando a los ricos, jugando con los ricos, obedeciendo la voz de su amo. Poco a poco ha perdido el interés por su profesión y su existencia es motivo de risa. Vive desilusionado, esperando que el amor lo redima. Pero el amor no es una estrategia. No puede ser racionalizado. Vive en el tiempo, pero fuera del tiempo. El estrés, la prisa, el remolino de la vida lo arrastra todo. Y al menor descuido, el exceso de ambición produce un desequilibrio que puede truncar el mejor de los proyectos. Puede acabar incluso con el amor. El amor tampoco es un antídoto contra la vida. Un perro, por puro instinto, sabe más sobre el amor de lo que este psiquiatra ha logrado comprender. Quizás, si permite que la duda sustituya la certeza, entonces el amor sí puede ser una estrategia. El amor puede ser el antídoto contra la vida simulada. El amor puede ser la clave para dominar el tiempo. En este relato he procurado que la realidad pierde al asidero, que todo se cuestiona en el interior de una clase social acomodada, que lo tiene casi todo menos serenidad. Tampoco ellos se libran del remolino que lo arrastra todo, de la vida endeble, de una existencia a la deriva. Viven en una representación permanente, en el teatro cerrado donde todo depende de la imagen, de la esclavitud de tener que fingir que siguen en pie. Pero la demolición es completa, afecta a todo el paisaje humano y no da tregua a nadie. Pastor Belga habla de lo cerrada que es esta trampa. Esta trampa en la que se quiere encerrar a los demás, pero como requiere vigilancia para verificar su correcto funcionamiento, acaba atrapando al que la creó. De aquí no sale nadie, ni víctimas, ni verdugos. El amor puede ser la llave, siempre que alguien encuentre la cerradura. En el séptimo relato de Extraña pareja a baile, encontramos una salida posible, la salida metafísica, el último recurso. En él, un poeta arriesgado, que lleva más de tres décadas sin rumbo, buscando a través de las drogas cruzar las legendarias puertas de la percepción, tropieza por fin con la horma de su zapato. Su poesía se ha complicado tanto, se ha simplificado tanto, que se puede resumir en un simple latido, en la descripción vertical de un aliento. Respirar es toda la poesía que le queda, por casualidad encuentra la droga total y definitiva, pero como cada uno de los instantes de la existencia, es una dosis única e irrepetible, porque vivir es más interesante que imaginar la vida, más arriesgado que huir de ella, más emocionante que eludirla. Extraña pareja de baile es un relato corto, que incluye un poema largo, y también es un pequeño homenaje al LSD, como droga iniciática y fuente de conocimiento. Por supuesto es un viaje personal, muy personal, comunicable pero no transferible. Resume una pequeña parte ínfima de lo que he logrado averiguar sobre ese tema, de ahí su brevedad. También es un pequeño homenaje el octavo relato, en este caso al rock and roll, y a los músicos con los que he tenido el privilegio de compartir algunos buenos momentos de mi vida. Se titula Entre las cuerdas y es una versión ampliada de un librito que hice a mano y que se regaló en Torre la Vega con la compra de un CD del grupo Taqueto y Malo, después de un glorioso concierto. En este relato nos encontramos con un guitarrista de rock, un subalterno que trabaja entre bastidores para un mito local al que admira, Tino Lacavada, ídolo que se le muere en la primera línea de texto, una muerte traumática. Y si se mueren los grandes, ¿qué será de los insignificantes, de los que no han tenido ni un minuto de gloria? Nadie lo recordará. Entonces, ¿por qué no arriesgarse? ¿Por qué no gritar a todo pulmón aunque solo sea una vez? ¿Por qué no darle fuego a la guitarra como hizo Jimi Hendrix en Monterrey? ¿Por qué no tocar un solo de guitarra que hable de ti, que te signifique, que diga, yo soy? En este relato frenético se puede oír ese solo de guitarra, un solo largo, atronador, revelador, que cambia la vida del protagonista. Lo he corregido cientos de veces, lo he pulido como si de una pieza musical se tratara. Es un relato al que le tengo muchísimo cariño. Si alguien lo lee y después del solo de guitarra aplaude, el artista hará una reverencia. En el último relato, en el anteúltimo relato, el noveno, a consecuencia de la lógica, encontramos a alguien que nos representa a todos, a la sociedad en la que vivimos, una sociedad a la que le importamos bien poco o nada, para la que somos molestos, para la que estamos obsoletos. Los humanos sobramos, estamos de más, la humanidad misma está pasada de moda, teniendo ordenadores, internet, algoritmos que saben más de nosotros que nosotros mismos, encuestas electorales que votan mejor y más sabiamente que nosotros, ¿quién necesita un representante comercial que te explique con sus propias palabras, con sus gestos, con su labia experimentada a las bondades de un producto? Ese tipo de trajeado, que se aloja en un hotel barato, que lleva una maleta con lencería fina, el catálogo de una excavadora, pomos para las puertas, la última gominola con sabor a fresa explosiva. Si dentro de poco el médico de cabecera no tendrá cuerpo, será una inteligencia artificial, si hoy en día 3 de cada 4 personas se encuentran pareja en la red de redes, hasta la verdad es menos rentable que la mentira, porque viaja más lento y aburre. La red, ese sí que es un nombre muy acertado. A consecuencia de la lógica, sin nombrarlo, porque ocurre muchos años después, habla del millón de puertas que he tocado, los timbres que he pulsado, los discursos que he soltado a las diferentes personas que me atendieron cuando les quise vender algún producto que yo representaba. No fui un mal vendedor. Un tipo enorme y mal encarado me dijo en cierta ocasión que estaba de vendedores hasta los huevos y le vendí un lote completo de champú de huevo o goifer. Y allí se quedó el tipo preguntándose que cómo lo había hecho. También hice una ruta completa de encuestador en Pamplona, representando una firma a la que no puedo nombrar. Pero yo no estaba en Pamplona, sino en mi casa, con el steam telefónico de esa ciudad. Cosas de la picaresca. Algún día contaré esa historia. No hay que fiarse en las encuestas. Lo hice miles y las falsifiqué. Y los encuestados mintieron. Y la marca comercial mentía hasta en la fórmula química del producto. En el último relato, el décimo, la pensión, vive el personaje que lo soluciona todo. El entrañable Chapuzas. El tipo que lo mismo te arregla un grifo que te apaña la vida. Todo se le da bien. Es habilidoso y tiene muy buena voluntad. Acaba de jubilarse y se pasa el día repantingado delante de la tele disfrutando del merecido retiro del mundo laboral. Por supuesto, tiene puesto a piñón fijo Discovery Channel, que es la versión actual del anciano que antes bajaba a la calle a inspeccionar las obras de los alrededores. Este hombre, sin moverse del sillón, puede conducir un camión de tres ejes por el desierto australiano para entregar una carga o lanzar nasas para la pesca del cangrejo real en el mar de Bering. La realidad que más lo reconforta al alcance del mando a distancia. Sin peligro de resfriarse si sale a la calle. Eso sí, más solo que la una. Al borde de ir a echar una partida de cartas al hogar de ancianos. Pero no se resigna. Este tampoco se resigna. Tiene que hacer algo, aunque sea aportar su granito de arena para que un escritor escriba sobre él un relato corto. Todo esto que he dicho, este resumen apresurado, se corresponde con una lectura, digamos, política, de crítica social, pero no hay que confundirlo con literatura de barricada. Como dice Marta Sanz en Animales Domésticos, el borrado de la clase obrera en las narraciones del siglo XX proviene de la demonización por parte de cierto sector de la élite literaria del realismo social o socialista, asociados a una supuesta pesadez del marxismo y la idea de que lo político mancha en literatura, mancha una literatura de arcángeles. Las obras escritas en este modelo fueron tratadas en consecuencia como burros panfletos. Para mí, hacer críticas sociales es algo natural, no tengo que esforzarme, basta con dar testimonio de lo que he vivido. Lo que sí es cierto es que en estos días lo político lo invade todo y de algún modo también lo ensucia y tergiversa. Tanto que es fácil olvidar que la primera democracia, la primigenia, solo era para unos pocos. En realidad, los criados y los esclavos no votaban, se encargaban de currar y tener la boca cerrada, algo parecido a lo que pasa hoy en día. Aunque ahora se disimula mejor, claro, porque el arte y la simulación hemos evolucionado mucho como especie. Si a la lectura política le añadimos una lectura antropológica, aderezada con un poco de historia y autobiografía, el cuadro se completa. A fin de cuentas, la literatura es algo más, pretende algo más, va un poco más lejos. En palabras de Ricardo Pirlia, el valor de la lectura no depende del libro en sí mismo, sino de las emociones asociadas al acto de leer. Lo que se fija en la memoria no es el contenido del recuerdo, sino su forma, la intensidad visual que persiste en el tiempo, como una cicatriz. Por mi parte, como contador de cuentos, solo tengo que añadir que ha sido un verdadero placer escribir este libro y cumplir así con una tradición bilinaria, porque es un hecho de que mucho antes de que a un griego se le ocurriera la palabra democracia, ya existía la literatura, antes incluso que las letras, cuando la gente se reunía alrededor de una hoguera a contar sus historias para entretener, educar o asustar al personal. La literatura, si funciona, impacta en la mente, el cuerpo, la persona y el grupo reunido junto al fuego. Y el escritor, ese que hace aspavientos hablando del oso que cazó y enseñando las heridas del combate, es en cierto modo el chamán que hable con sus palabras las puertas de la percepción, las de todos y las suyas propias. Retrata a los demás retratándose a sí mismo. Jerónimo de los paracaidistas es por tanto parte de mi vida y de la vida de la gente que me rodea. Me gustaría, por supuesto, que a las personas que lo lean no les deje indiferentes. Querían que lloren, que maldigan y que disfruten. Gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Paco. La verdad es que he estado tomando notas y me han llamado mucho la atención un par de cosillas que has dicho. Bueno, pueden ustedes intervenir cuando quieran. Está claro cómo tu trayectoria personal influye en lo que escribes. ¿No podrías escribir de algo que no hayas vivido? Sí, supongo que sí. Pero aunque empieces a escribir sobre algo que no has vivido se van metiendo fragmentos de todo lo que has vivido y al final quieras que no lo canalizas hacia lo que has vivido, creo yo. Sobre todo si has vivido un montón de cosas diferentes. En este caso los fragmentos en teoría no eran cosas que ya había vivido, pero una vez unificado el texto sí he tirado hacia mundos en los que yo he vivido. Hombre, yo no he vivido la historia de Angelito del primero, de Rico Detective, pero el mundo que hay alrededor sí es mi mundo. Ese tipo de casas, ese tipo de vecinos, ese tipo de ambiente es igual el que más se aleja y otros son imaginaciones como el del guitarrista de rock. Yo no he sido guitarrista de rock, pero me hubiera gustado ser guitarrista de rock y he acompañado durante mucho tiempo a gente de rock, he llevado los instrumentos, he estado en escenarios, entonces, es lo que yo he imaginado estando allí, claro, yo no soy guitarrista de rock, por eso el solo de guitarra es un solo imaginado y lo mismo ocurre en el resto de relatos. Tampoco soy una feminista a la que han estado a punto de violar y tal, aunque ese es un relato que tiene una historia muy, mucho más triste de lo que figura ahí. Yo lo imaginé en la universidad, resulta que en la universidad llegué un día a clase y primero tuve ese sueño, un sueño que dije, pues bueno, yo estaba en pedagogía, un tercio éramos chicos, el resto eran chicas, llegué a clase y dije, esta noche he soñado que me acostaba con todas vosotras y tal, como era muy chistoso, pues se echaron a reír. Tres días después llegó una compañera, se pararon las clases porque la habían violado ocho hombres, ahí ella, su prima, y se paró la universidad tres semanas, todas las universidades del País Vasco, cosa que hoy en día no se haría. Entonces, claro, para mí fue un palo y dije, esta historia que para mí es un chiste, que a veces es un chiste y que para todos es un chiste, resulta que luego no es un chiste. Y tuvimos una historia muy increíble, acabamos haciendo una grabación entre amigos y tal, como terapia. Entonces, lo duro de la historia, yo intenté que ese relato, por ejemplo, acabara de otra manera, que acabara bien, en plan americano, incluso empecé a escribir una novela que empezaba más o menos por el final, una tía con un bate de béisbol en plan femen, destrozando piernas y tal, pero luego decidí que tenía que ser como era, parecerse a la realidad, porque la realidad a mí me parecía que era así, o sea, ir a tu casa, que vengan ocho tíos que te cojan y que te violen, pero pasaba a un terreno más ideológico, o sea, qué pasa si no eres una desconocida, qué pasa si tú eres una mujer influyente de la élite, de una ciudad, o sea, si tú tienes poder, tú podrías destruir, si quisieras, a ese individuo, qué pasa si tú crees que puedes y no puedes, qué pasa si tú, por tu manera de vivir, eres tan culpable de la situación como esa persona, o sea, qué pasa si en vez de hablar de una violación, hablamos de una hipótesis y del poder y de eso habla el relato. Entonces, cuando escribes, tú, digamos que te formulas unas preguntas que intentas encontrar la respuesta en la escritura, tal vez. Imagino, imagino, aunque las primeras copias normalmente son instintivas, por algún motivo surge un tema y tomo nota, normalmente tomo nota, uno o dos folios y luego los guardo y viene un proceso muy largo en el que supongo que se empiezan a formular preguntas, en vez de formularme las yo, me las voy encontrando y en relatos que he tardado veintitantos años, entonces, claro, es inevitable, por ejemplo, en la reunión de la liga que lo que sucede en el relato es lo que ha sucedido en la sociedad a lo largo de estos años. O sea, las preguntas que ahí se van haciendo los personajes son las que se ha ido haciendo la sociedad porque han surgido nuevas preguntas. Cuando lo escribí estuve tentado de, había sucedido ya en el Me Too, pero el relato estaba terminado. Entonces dije, voy a cambiarlo yo y meter algo del Me Too. Dije, pues no, no porque el relato ya estaba completo, ya hace las preguntas necesarias. Casi todos mis relatos hacen sobre todo preguntas, pero no son preguntas explícitas, sencillamente los personajes se encuentran, no sé quién decía, que era el de libros, decía que a mí me gusta poner a los personajes en situaciones extremas y en cierto modo son extremas, pero luego procuro llevarlas a la realidad próxima, que parezca casi, casi como que eso está sucediendo o podía suceder en cualquier momento. No hay fantasía, lo que he hecho en este libro ha sido quitar mucho de fantasía, que casi todo parezca de la vida diaria, aunque sean situaciones en algunos casos excepcionales, pero puede suceder tranquilamente. Citabas antes a Ricardo Pilge al final de tu intervención, cuando dice que el hecho de leer más que allá son las emociones que despiertan la lectura en el lector, ¿no? Tú cuando escribes estos relatos ¿qué emociones quieres despertar en el lector? Ninguna. ¿Quieres que te den la razón, que respondan a preguntas, tienes alguna pretensión pedagógica? Ninguna, ninguna. Soy de esos tipos que jamás me he preguntado qué opinar a un lector. Nunca, nunca. No existe para mí ningún lector. Escribo para mí para convencerme yo a mí mismo, exclusivamente. Y luego corrijo para que eso sea coherente y sobre todo que me guste. Pero nunca me he imaginado un lector porque soy incapaz de imaginarme un lector. Incapaz. Es que no sé esa figura retórica del lector tú escribes para un lector no sé eso cómo se hace con encuestas o... Te quiero decir que yo como escritor lo único que procuro es que el texto quede limpio, quede claro, que yo lo entienda. Si algo es enrevesado y yo lo entiendo me da igual. Doy por supuesto es que yo doy por supuesto que el lector es como mínimo más inteligente que yo. Nunca escribo para alguien que explicarle las cosas a alguien como si fuera tonto. Siempre doy por supuesto que el lector tiene que ser más inteligente que yo. Tiene que pillarlas a la primera. Entonces no me molesto en escribir para otros. No lo digo en plan soberbio, sino que es algo que no sucede. Yo escribo para que quede bien, para sentirme orgulloso de que eso ha quedado bien, para que esté bien redactado y normalmente lo que hago es leerlo en alto. leerlo en alto. Mi literatura tiene algo de oral. Yo necesito leerlo en alto para saber si me tropiezo con algo, si alguna cosa no encaja, si las... Tiene que haber un ritmo interno. Igual por eso escribo poesía, ¿no? Porque para mí la musicalidad es necesaria. pero el lector es que no he sido nunca capaz de concebir qué es un lector o qué es eso de agradar al lector o tal. Es que no lo sé. Pero tú eres lector. Yo soy lector. Pensar al otro lado del mostrador y... Lo escribo yo y luego se lo paso a Paula, pero no pienso nunca qué pensará Paula. Pero ella te lo dirá seguramente. Claro, cuando ella me lo dice, cuando ella me lo dice, entonces ya es un lector que está fuera de mí. Entonces ya es, Paula es el primer lector. Bueno, el primer lector soy yo, pero yo no soy consciente de los errores que pueda tener un texto. Cuando ella lo lee, ya es el primer lector, entonces ella lo que me dice son los fallos o las cosas que ve que no le gustan o tal. Entonces yo hago una reflexión posterior. Pero ya en ese momento el texto ya está hecho. Ya es la fase de corrección del texto, que es evidentemente muchísimo más larga que la de redacción, claro. La redacción es corta, la corrección es larguísima. O sea, la primera versión de alguno de estos tiene 20 años y he conservado prácticamente el texto y luego las correcciones, quito y quito y quito, casi todo es quitar y buscando la claridad. Es un poco doloroso porque a veces una historia que te gusta mucho la tienes que cortar por la mitad y tirarla a la basura. Lo que yo no hago es quitarla a la basura. La meto en un recuadro, la pongo en un archivo, le pongo otro título por si algún día me sirve para algo y continúo adelante. Ahora, en el momento que estoy haciendo este libro me ha gustado mucho escribirlo porque lo que he dicho al principio, los relatos tenían su propio espíritu. Entonces, todo lo que yo ponía, yo hacía una lista de relatos que tenía que quería meter ahí y todo se ha sacrificado al propio relato como si tuviera el propio relato un espíritu interno que ha ido barriendo con los textos. Entonces, si se encontraba con un texto y ese texto no encajaba, lo retiraba y seguía adelante y seguía adelante como si alguien me lo estuviera contando a mí. Quizás porque me lo sabía de memoria en la mayoría de los casos. muchos se publicaron fragmentos de uno de los folios en la revista Cantárida, otros se publicaron en la revista Luque y esos textos la ventaja es que ya estaban corregidos, ya estaban editados, ya habían sido publicados. Entonces, no era tan difícil encajar textos ya tan puros si encajaban pero ¿y si no encajaban? Coger y retirar. Y espero sacar en el futuro otro libro que tiene fragmentos que han quedado fuera de historias de aquí y de historias nuevas. ¿Los tiempos que vivimos te dan pie para escribir más cosas? O los que vivimos y los que vienen. Los que vienen van a ser peores, no creo. No creo, no creo, no creo. Yo comentaba estos días ya hablando de la actualidad que ahora los piraos estos de Vox se enfrentan al muro también ellos se enfrentan a la realidad a pensar que ahora vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer y se van a pegar con un muro en el que esto no puedes hacer no puedes hacer no puedes hacer no puedes hacer igual no puedes hacer nada. Igual se consigue echarlo dentro de cuatro años como en Grecia. pero esas cosas a mí no me me interesa mucho más si eso afecta en la calle y yo lo que veo en la calle en la calle o en la gente o lo que vea en un vecino o lo que yo imagine porque normalmente paso mucho tiempo leyendo y cuando estoy leyendo siempre siempre hay huecos cosas que me gustaría que estuvieran ahí escritas pero no están y si no están entonces yo tomo nota y empiezo a escribir un relato para rellenar lo que no lo que no he encontrado y en la realidad lo mismo pero eso te surge en cualquier momento estás viendo el telediario o cualquier cosa y te surge una idea pero yo no me suelo centrar en la política no me interesa demasiado la política esa política me interesa más la gente entonces si eso le hace algo a la gente pues bien si salgo a la calle y hay una manifestación de gente que está apedreando a alguien pues igual escribo el relato desde el apedreado o igual escribo desde el que apedrea eso no lo puedo escoger pero el proceso es muy largo y al ser tan largo te da tiempo para cambiar a veces escribo desde un lado o desde el otro hasta que hay un momento en el que normalmente surgen unas ocho o nueve frases que tienen vida propia son como como un poema salen ocho o nueve frases que ya no las puedo mover y se repiten y al de un mes y por qué no sigues y al de otro mes y por qué no sigues y entonces sigo es el propio texto la materia del texto la que me hace continuar eso es la literatura no solo son las historias me interesa mucho que el texto tenga tenga algo algo diferente normalmente normalmente un título y un buen principio o un párrafo que está a mitad de texto que es lo que me va tirando lo que me va tirando lo que me va tirando si alguien quiere hacer una pregunta pues llevo usando la paciencia de la gente voy a hacer otra ¿y tú crees que la literatura vale para algo? quiero decir puede tener más allá de la satisfacción o el impulso propio de escribir y una necesidad casi fisiológica de contar una historia puede dar un efecto en la sociedad ¿en la sociedad? sí algo de una utilidad social la sociedad no sería lo que es sin literatura probablemente que podría ser peor dices es que no creo que pueda existir la sociedad sin literatura mucha gente vive ajena a ella que no lean libros no significa que no exista la literatura en la sociedad toda la sociedad es un relato de la propia sociedad la sociedad se cuenta a sí misma por su manera de vivir entonces no tiene por qué estar en un libro tú estás en un bar y el tipo que te está contando algo está haciendo literatura ese individuo ha ido a la escuela ese individuo está recibiendo relatos continuamente por parte de los políticos del tendero es que si no hubiera literatura la gente sería tonta la gente no tendría cerebro literatura es todo el asunto es que esa literatura que está afuera luego hay gente que la condensa y la mete en libros pero literatura es absolutamente todo un edificio es literatura la calle es literatura se ha llegado ahí gracias a la literatura lo que pasa que tendemos la tendencia a decir literatura es lo que hay en los libros que va a literatura es todo los libros lo único que hacen es recoger parte de la literatura que ya existe en la vida entonces un escritor lo único que es es un tipo que está atento está atento las frases que metes aquí tú no te das cuenta pero las has oído las has oído en la calle a la tendera a un político las has leído en otros libros y esos otros libros existen porque hubo otros libros o sea realmente todos venimos de un la literatura existe desde que existe el ser humano creo yo porque literatura es eso o sea antes de que existieran las letras y un tipo contando el primer tipo que se juntó con otro allí con un oso y empezó a decirle algo inventó la literatura con la manera de contarle al otro porque el otro le iba a hacer caso a ver o sea yo he cazado un oso y yo y yo he cazado un oso y yo he cazado un oso y yo he cazado un oso pero aquel resulta que no había cazado un oso y les contaba a todos cómo se cazaba un oso mejor que los demás y muchos entendían qué era cazar un oso cuando lo contaba aquel ¿por qué? porque siempre ha habido uno entre el grupo que lo hacía mejor ese es el que inventó la literatura el primero que que decidió contar una historia y cuando la historia empezó a tener entidad creó la realidad porque los demás cuando salieron a cazar al siguiente oso tenían en la cabeza esa historia y eso es la literatura para mí vamos todo es literatura bueno pues después de esta experiencia con osos y antropología y la importancia de la narración en nuestras vidas yo creo que podríamos si alguien quiere preguntar algo me extraña mucho que no piensas en el lector que eres tan perfeccionista de cambiar de cambiar y piensas claro una cosa no sé si me explico me extraña mucho que no piensas en el lector porque yo por ejemplo escribo poco pero no lo pongo a la venta escribo para mí y pienso en mí porque es como un poco relato de mi vida y es mi intimidad pero un poco me choca me choca lo que acabas de decir que no piensas en nosotros los que vamos a leer que es como para ti mismo y sin embargo lo perfeccionas lo trabajas mucho lo cambias para que esté bien sí nada más para que a mí me parezca que está bien sí, sí, sí yo solamente digo que me parece muy bien que comparto pero que me extraña un poco no pienso en el lector en ese sentido en el sentido de que a ver cómo alguien entenderá esto a ver si alguien seguirá esta línea que yo he marcado en ese sentido es en el que yo no lo pienso solo pienso en el primer lector que soy yo sí, sí, sí entonces yo no soy los demás lectores pero te interesa transmitir todo lo que has vivido y tú no te gusta que sepan los demás tu historia sí, eso sí para eso publico libros pero a la hora de hacerlo no estoy pensando en eso no estoy pensando en eso como gente en el sentido de los que piensan en los lectores como ahora voy a meter aquí una descripción porque creo que así engancharé mejor a los lectores ahora voy a meter aquí una escena de sexo como muchos cineastas porque eso hace que voy más bien a la contra de eso que lo haces de corazón que lo que piensas al momento no pensando lo que van a pensar los demás sí, sí no hay una no hay una reflexión más allá no hay cálculo no hay cálculo no hay cálculo no calculo si eso voy a llegar mejor o peor sino yo me voy a convencer a mí mismo mejor o sea yo soy el objetivo final si yo me convenzo a mí mismo doy por supuesto que que hay personas como yo pero primero me ocupo de mí mismo creo que y muchos muchos escritores dicen esto que el lector ese lector es una idea de bestseller o sea voy a conseguir más lectores y hago esto 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 y esto a mí me da exactamente igual en total no voy a conseguir muchos lectores espero que sí te quiero decir te quiero decir que cuando tenía cuando tenía 20 años igual me preocupaba porque yo empecé a publicar a los 50 y tantos tenía muchos libros escritos entonces esos libros solo los leían pues 20 amigos entonces tampoco escribía para mis 20 amigos escribía sin más entonces igual el que ha empezado a los 20 años y tiene que ganarse las lentejas con ello y tiene que sacar otro libro se dejará arrastrar por lo que le dice el editor porque alguien oye es que metes pocas escenas de esto te preocupas poco de esto o haces poco análisis entonces que siempre he escrito para mí entonces ¿qué voy a conseguir con eso? creo que sería negativo pensar en qué va a pensar otro yo soy más más duro entonces pensar qué voy a pensar yo es mucho más interesante para mí vamos pero en el fondo Paco la literatura esa literatura de la que hablabas tú no la de los libros sino la literatura de la calle no nos influencia mutuamente es decir no estamos el lector y el escritor si se puede hablar así influenciándonos es decir lo que tú has escrito no deja de ser una influencia de todo lo que has vivido es decir nosotros los narradores que son amigos las personas con las que has trabajado no han hecho de alguna manera que ese libro sea así y no de otra manera sí claro y yo he recogido esas voces pero al recoger yo esas voces y meterlas en el libro el tema es que yo no estoy pensando ni tan siquiera en quién me lo contó o sea si yo recuerdo cómo contaba una vecina que cada vez que venía a la puerta se ponía a aislar eso ha quedado en mi cabeza o sea cómo esta mujer lleva media hora aquí delante de la puerta y no me suelta y sigue hablando y sigue hablando entonces has cogido el mecanismo y luego tú puedes utilizar inconscientemente ese mecanismo ahora te llegas tú a imaginar que estás delante de una puerta y el lector es el que está dentro y tú le estás soltando ese rollazo no, no creo claro pero precisamente por eso esas utilidades es lo mejor es decir nos estamos influenciando sin pensar que lo hagamos lo que tú escribas ahí también al lector le va a dejar un pozo y le va a hacer reflexionar sobre cierto sí, sí eso sí no es que yo desprecie al que lee para nada digo que esa no es mi preocupación a la hora de escribir hombre tú escribes todo el rato imaginando soñando que va a haber lectores y lo corriges y lo corriges y lo corriges para que ningún lector de los lectores posibles se pueda equivocar pero estás ya corrigiendo eso esa preocupación viene cuando estás corrigiendo pero ya ya has acabado de escribir o sea ya estás en las últimas corrigiones pues alguien podría pensar que esto que digo yo o podía herir a alguien si yo dijera esto alguna vez pero es que ya el relato ya ha sucedido ya la historia ya está montada está acabada está hombre sí intento no ser demasiado grosero demasiado bruto demasiado animal pero es porque en la vida también procuro hacer eso porque tengo tendencias a ser muy bruto y tal pero como preocupación bueno a mí me queda un poco la tranquilidad de que efectivamente la literatura sí que sirve a la postre para algo es decir que sí que podría ser peor este mundo en el que vivimos si no fuera por la literatura eso fijo y el arte en general vamos pero la literatura en particular decía uno que es que es lo único que no está en la naturaleza o sea la música está en la naturaleza la escultura está en la naturaleza nosotros somos porque somos palabras y desde el momento en que empezó a haber cinco o seis palabras la recombinación de esas cinco o seis palabras ya nació en la literatura entonces es lo único netamente humano así por encima porque la música influye la escultura influye todo influye en un libro si es bueno todo el arte en general porque tú estás continuamente absorbiendo eso ahora yo tengo respeto por la gente claro por supuesto porque escribo para la gente o sea no tiene sentido un tipo que se pone allí a hablar a no hay nadie alrededor del fuego y se pone a contar lo del oso se para y dice soy tonto o sea aquí no hay gente yo no puedo contar lo del oso si no hay gente entonces claro esa gente existe pues vienen los osos y te comen o sea la gente sí es importante claro que sí la gente me influye a mí y yo se lo devuelvo yo lo que hago es devolver lo que a mí me han dado previamente o sea yo no imagino demasiado es sencillamente te dan recibes haces una nueva recombinación y luego lo ofreces yo de cada 10 horas 9 me las paso leyendo o sea escribo una de cada 10 el resto es leer y leer y leer y leer coger combinaciones formulaciones maneras de hacer historias y luego tú lo que haces es haces una nueva combinación y cuando crees que tienes una nueva combinación entonces escribes lo tuyo pero siendo consciente de que poquito vas a dar tú con todos los libros que hay por Dios hay miles y miles y miles está bien yo creo que este libro me gusta más que otros porque me noto yo me noto yo o sea me noto que esto no lo podía haber escrito otro que yo aunque sea sencillo y tal entonces me noto opaco y si me noto opaco entonces sí estoy transmitiendo mi combinación o sea esa combinación otro no la puede hacer la he hecho yo entonces eso es lo único que yo tengo que aportar el recombinado ahora las ideas pues están ya machacadísimas muy bien pues yo creo que podíamos cerrar el acto Paco muchas gracias por su atención espero que haya merecido la pena yo creo que ha estado muy interesante todo dicho muchas gracias gracias